Es Wilman Peña Te dejo ahora, mi maleta está afuera Voy a dejarte, te dejaré Por favor no me inclores Porque un hombre no llora Y no pide perdón Y no pide perdón Tú fuiste la culpable que este amor se acabara Fuiste quien destruyó toda mi vida Fuiste quien lastimó mi corazón Me hizo llorar Y me dejaste solo y sin salida Te dejo ahora Por favor no me inclores Por tu nombre no llora Te dejo ahora, ahora La maleta ya está afuera Por tu nombre no llora Te dejo ahora, mi maleta está afuera Voy a dejarte, te dejaré Te dejo ahora, mi maleta está afuera Fuiste quien destruyó toda mi vida Fuiste quien lastimó mi corazón Tú fuiste mala Y me dejaste solo y sin salida Te dejo ahora, ahora Por favor no me inclores Porque un hombre no llora Tú fuiste la culpable que este amor se me acabara Fuiste quien destruyó toda mi vida Fuiste quien destruyó toda mi vida Fuiste quien lastimó mi corazón Me hizo llorar Y me dejaste solo y sin salida Te dejo ahora, mi maleta está afuera Por favor no me inclores Porque un hombre no llora Te dejo ahora, ahora Por favor no me inclores Porque un hombre no llora Por favor no me inclores Ese quien no crying ¡Utres! ¡Utres! Gracias por ver el video.